Bitcoin, bien, pero esto marcará la diferencia y si no, al tiempo. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia? No son evidentemente los ETFs de Bitcoin, que sí, que nos ayudan, evidentemente, pero hay algo en el mundo cripto, en la integración del mundo cripto, en la adopción del mundo cripto que marca la diferencia, algo por lo cual se hicieron muchísimos proyectos cripto y de lo que vamos a ver ahora, que es tremendo, que es brutal y que va a ser lo que realmente marque la diferencia en esa adopción por parte, no solamente de las personas físicas, sino de las instituciones a la hora de mover dinero de un sitio para otro, que para eso estamos. En fin, el mercado, bueno, como habéis visto, ha estado fantástico. En el día de ayer vimos que tampoco fue un día nada del mundo, un día muy planito, más bien rojo, o sea que, sin embargo, hoy se ha disparado todo, es decir, al final el mercado ha aceptado eso. A ver, Bitcoin ha llegado a un punto, que vamos a ver ahora que tenemos ahí un pequeño techo, debería de retroceder, ya veremos a dónde. Ahora hacemos las medidas correspondientes, pero lo que yo quería ver con vosotros es esto. ¿Vale? BNB Chain introduce la iniciativa de pagos sin comisiones por transferencia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿No las gas fees? ¿Para las stablecoins? Ahí es donde está la chicha. Ahí es donde hay mucha chicha y donde las redes están peleando por ser la dominante. Ya lo hizo Tron con unas, bueno, pues unas fees muy bajas. Ahora entra en la guerra BNB Chain para fees libres. Es decir, no te voy a cobrar absolutamente nada por las stablecoins. Ojo con esto, porque es lo que realmente puede marcar la diferencia. Además, ha dicho, como me han dado por saco, me tengo que casar primero con USDT, que es la dominante, y con USDC. Las asociaciones con los principales exchanges como Binance, BitGate, Gate.io, HTX y MEXT. Bueno, pues poco a poco irán, ya sabéis lo del resto, subiéndoselo. Ya tenemos aquí a BitGate Wallet y SafePal, que ya van a permitir ese tipo de transferencias para impulsar, evidentemente, a la liquidez. Y cuando esto sea así, muchos de los pools también de liquidez van a hacerlo. Y bueno, pues al final prácticamente ya sabéis qué pasa con estas cosas. Que todos los exchanges dicen, bueno, si por aquí hay que ahorrar dinero y la gente lo utiliza, hay que tenerlo. Tiempo al tiempo y veremos cómo esta iniciativa, de verdad, empieza a multiplicarse más, más redes a ella y va a ser la que domine el mundo. Bueno, en fin, ¿qué pasa con la bolsa? Tenemos el SP500 que está full, está a tope. Eh, está, bueno, estamos en una hora, vamos a verlo en diario. Ay, mejor. Fijaros qué idiota. 1,79, es una pasada. Y lo que te rondaré, Morena, esto va a seguir subiendo. Evidentemente, tenemos ahora un mes y medio que hay que aprovecharlo, chicos. Yo no sé qué va a pasar cuando lleguen las elecciones, cómo se va a aportar la Fed. Fijaros, las elecciones son el día 5 de noviembre. Eh, a mediados tendremos otro nuevo reporte de IPC, eh, qué va a pasar ahí, qué va a pasar ahí con las bajadas de tipos tan potentes que ha habido, no lo sé, no lo sé. Porque, evidentemente, el primer mes no vamos a ver nada, el segundo mes a lo mejor vemos algo. Pero el primer trimestre del 25, lo resultó del primer trimestre del 25, tengo ganas de verlo. Claro, evidentemente los veremos hasta abril. Así que ahí tenemos unas carreras interesantes por el camino, ¿vale? Hay que tomar nota del momento macro en el que estamos y cómo aprovecharlo lo mejor posible para optimizar las ganancias que podamos obtener. O por lo menos si son las imperdidas que sean las menos posibles. Entonces, bueno, la dominancia del UST perdió la línea que teníamos marcada, tacatás, como llevo un par de vídeos sin hacer, pues es lo que tenemos. Vale, toque, 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 perdió la línea de tendencia y estamos en la zona de soporte, ¿vale? Importante, ¿sí? Fue un soporte importante antes de perderlo, resistencia, soporte, soporte. Si lo perdemos, ¿dónde vamos? Bueno, pues tenemos al mínimo anterior y tenemos la línea de tendencia ascendente. ¿Va a hacerlo de una forma tan fácil? No sé, a mí me da que no. Pero, bueno, tampoco sea un poco más fácil, un poco más difícil. El camino, evidentemente, que está tomando es ir a la parte inferior del canal. Y esta es la clave. La clave, pues mucha gente, ya estamos en el bullru, ya no sé qué. ¿Puede ser que sea el inicio? Pues no, yo no voy a decir que no, evidentemente, porque tampoco lo sé. Eso no lo sabe nadie. ¿Estamos en las fechas? Estamos ya llegando a esas fechas. Ahora bien, ojo, porque si no perdemos este canal y el canal vuelve a rebotar, volvemos a estar laterales y con un canal brutal que tenemos ahí. La realidad es que, bueno, pues la pérdida de esta zona, la zona de los 5,5, va a ser muy interesante, porque, bueno, aquí estamos un poquito en tierra de nadie, pero la zona de soporte en conjunto, esta confluencia que hay aquí, línea de tendencia ascendente, con la zona horizontal roja, esa zona horizontal, como veis, resistencia, 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 brutal a lo largo del tiempo. La primera vez que se testeó, nos fuimos abajo, la segunda, fake out y la tercera salió. Ahora, ¿vamos a perderla a la primera cuando caigamos? Esa es la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que esta zona la vamos a perder a la primera cuando caigamos? Yo creo que sí. Y fijaros por qué. Porque ya la hemos perdido a la primera. Estamos haciendo un retest de zona, y a esta, pues probablemente se resistirá un poquito, pero caerá. ¡Caerá! Cuando hagamos aquí este doble suelo, y lo quiero dejar dibujado, porque esto, para mí, que va a ser aquí un poquito tacatas, aquí tendremos nuestra peluilla y esas cosas, esto es vender Bitcoin. Yo creo que lo entendéis todos, ¿no? Fijaros la figura que hay aquí, posible y posterior, ¿eh? ¡Wow! Gift invierno. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque luego todas estas cosas, sabemos que son puzzles, y muchas veces no llegan a nada, pero es una idea, es una idea. Y yo de momento voy a dejar esa idea ahí, ¿vale? Esta idea. No sé cómo lo aplazar, evidentemente así directamente no, pero, bueno, de momento, ahí está. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin, de momento, que ha llegado a la zona de los 63.750, bueno, no sé, tengo un poquito más, te lo he estado viendo más. Bueno, 63.800 redondeando, porque aquí nos da 63.794,88. 63.800, muy buen movimiento, muy buen movimiento, subida, banderita, subida, ahora toca retroceder con un poquito de subida, pero estamos en una hora, señores. Si nos vamos al mercado de cuatro horas, tendremos que empezar en breve a generar una zona de banderita o pequeño retroceso. Hemos visto que impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, para llegar al objetivo importante inicial que tenemos, ¿vale? En todo este movimiento. Y lo tenemos ya ahí, los 64, 64,5. 64 ya que si los hemos tocado, pues entre 64 y 64,5, que está toda esta zonita que hay aquí, es el primer objetivo que teníamos de todo este movimiento. Una vez llegado ese objetivo, consolidar para ir a por el TP de todo el movimiento que tenemos en la zona de 70.000. ¿Sí? En principio está cumpliendo bastante bien. Evidentemente, vamos a ver, vamos a ponernos en diario porque esto tampoco es para tirar cohete, es decir, importante, la cuña la hemos roto, este triángulo se ha roto al alza, perfecto, llevamos dos días muy buenos, pero claro, hay que tener en cuenta que esta ruptura fue un 2,40% y esto es un 2,60, es decir, ahí tenemos un 5%, no nos vayamos a volver locos, es decir, que no hemos subido un 20%. Cosas mucho más potentes hemos visto en un día. Sin ir más lejos, esta vela de aquí es de un 6, esta vela de aquí es de un 6,5, esta vela que hay aquí es de un 7,5, esta vela que hay aquí es de un 6,47, o sea, todas muy superiores a estas dos velas posteriores a la ruptura. Entonces, cuidado con volvernos locos. Cuidado con volvernos locos y pensar, ya no vamos a volver atrás. De momento, primera zona de soporte en muy corto plazo, vamos a marcarla, porque está aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo con, apá, con una línea naranja, voy a ponerla de color naranja, es que me gusta más. ¿Por qué? Pues mirad, fijaros cómo, vamos a ponerlo desde aquí atrás, soporte, 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 resistencia, perdón, ya es tanto soporte, resistencia, ampliamos, resistencia, los tres soldaditos, recordáis que dijimos, esto es de continuidad alcista, y hemos seguido, evidentemente, han cumplido ya, pero hay que tocar la zona de los 64 y medio, ¿vale? Para terminar de cumplir con esa, con esa teoría, que no es una teoría, es una práctica. Ahora, ¿qué es lo que no mola y lo que tenemos que estar vigilando? Bueno, no mola, relativamente, ¿vale? Y tenemos que estar vigilando de todo este movimiento, pues lo de siempre, el volumen, chicos, el primer día subió, toda esta zona es ascendente de volumen, ayer subió, hoy debe de subir, con las horas que quedan para finalizar, que son seis, evidentemente va a subir, tiene toda la pinta, en el momento que veamos que empieza a bajar, pues ya sabéis lo que hay, pero que el volumen tampoco ha sido brutal, ¿por qué? Porque no hay chicha en los exchanges. Si vamos al VLX, así por un momento, podemos ver que el volumen de ayer y antes de ayer en general fue idéntico, idéntico. Las velas más o menos miden lo mismo, quizás esta es un poquito más comprimida, un poquito más pequeña, de mecha cierre, completa, ¿vale? Esta es más larga, esta es un poquito más pequeña, con lo cual volumen más comprimido está bien, hay buena demanda, pero, bueno, todavía hay que ver si los puntos que teníamos aquí pendientes, bueno, este ya dijimos que ya lo hemos pasado, este es un punto pendiente y este es un punto de confluencia pendientísimo, ¿vale? eso no ha pasado todavía. Cuidado, ¿vale? Tener presente que eso está ahí. Bien, volvamos a Bitcoin, ¿vale? Bueno, de momento lo he dicho, ¿vale? El movimiento en diario está muy bien, el movimiento en semana que dijimos la semana pasada es una semana muy buena, ¿por qué? Porque abraza la anterior, porque ha roto estos mínimos. Ahora, esta semana es la encargada de romper este mínimo que hay aquí, que ya lo hemos roto, 62.555 y ¿dónde tenemos que ir a romper? Aquí, estos cierres, ¿vale? La zona que hemos visto, 64.200. Ruptura clara, no vale con tocar un poquito y ya está, no, no, ruptura clara, hombre. Si cerramos y nos quedamos cerca de la zona sería más fácil luego seguir, pero bueno, lo ideal es cerrar por encima. Vamos a ver qué pasa, aunque cerrar al lado, ¿veis? Esta que hicimos fue muy buena, pero tampoco fue maravilloso porque luego nos fuimos al carajo, pero bueno, en fin, la cuestión es que lo ideal esta semana es pasar la zona de 64.250 más o menos para ir a por ese pequeño, que es muy bonito, hombre, ¿para qué no vamos a engañar? En fin, de momento esto en cuanto a Bitcoin, soporte, la línea naranja, 60.600 y soporte inferior, si queréis tenerlo, pues aquí lo tenemos en 58.000. Por otra parte, resistencia, la primera, 64.500 y la segunda ya está a partir de los 68.500. Bueno, pues ahí estamos, a ver si somos capaces de hacer algo, tener en cuenta mucho, sobre todo que en diario estamos bien, estamos sobrados, en cuatro horas estamos llegando a una zona de sobreventa importante y en una hora ya con una velita así un poquito roja, bueno, aunque aquí dice, bueno, y fijaros cómo ha seguido, está muy potente, estamos en una zona de sobrecompra, pues bueno, un poco más importante. Esto no quiere decir que no podamos subir muchísimo más, como hemos visto muchas veces, subir esto a 90, o sea que tampoco es un indicador exacto, tenemos que ver más soporte, resistencia, ver un poquito el volumen, cómo se va comportando, veis por ejemplo que aquí el precio ha seguido subiendo y el volumen ha ido bajando, ya tenemos una pequeña divergencia, ¿vale? Y si luego la generamos con divergencia en RSI, pues retroceso, a vermos, de momento me gustaría un retroceso a 62 y evidentemente una 60 y medio sería perfecto, pero claro, ya sabemos lo que hace Bitcoin, que hace lo que quiere. Por otra parte, el total market ha pasado la zona del 50% del canal, ahí rompió, yo ya he confirmado por fuera, o sea que muy bien, está en plena resistencia, la zona entre las dos líneas naranjas, ¿veis? Fueron soporte, 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 resistencia en esta zona y ahora es resistencia clara, clarísima. 2,15 trillones, bueno, pues a ver si los pasa y va a la siguiente zona que tenemos de resistencia que ya nos resistimos en este momento con los 2,25 aproximadamente. La dominancia de Bitcoin, flying, que te flyen, hoy está un poquito más paradita, pero vamos que ya está en 58 y medio pasado, así que bien, y la sal, bueno, primero el dólar ha intentado ir a la alza, era evidente que tenía que caer y que tiene que caer más, la subida, la bajada de tipos es lo que tiene, y las altcoins, rompiendo cosas, bueno, Tita, que ya vimos la zona que tenía que romper, ya está en el siguiente pivote, rompiéndolo, a ver si cierra el día con energía, ¿vale? El cierre, el cierre del día sea por encima de esa ruptura, estaría bastante bien. ¿Qué tenemos en la parte más negativa? Pues poca cosa, cadena, pero claro, es que cadena ayer se metió una subida importante, esta en ese TP1 que le teníamos marcado, bueno, pues ya ahora le toca consolidar el movimiento para seguir, HNT y NTR y Velo en 1,90, y ya está, ya está, sale el estrés, que no hay nada que decir, vamos a la parte positiva, ¡tachán! ¡Dios! ¡Ord! ¡Ord! ¡Dios mío! ¡Ord y Swap! ¿Dónde está subiendo aquí? Desde un suelo mínimo y venga para arriba, un 30% NACA, 20,97, 21%, este es de los que a mí me gustan, ya sabéis, que es de mis preferidas de este ciclo, hombre, no en vano, nos ha dado un 5 milímpico por ciento y lo que te arredondaré morena, evidentemente, desde donde estamos hasta una zona que no me cabe la menor duda que vamos a llegar, que es este máximo anterior, es un 225%, no está nada mal, aunque hay gente que lo gana todos los días, yo no. Bueno, Kaba, un 20%, DIM, Río, un 17,53, otra de mis favoritas del ciclo, está en la línea de tendencia para romperla, IOTX, muy bien, IOTX, un 14,41, rompiendo también esa resistencia que tiene ahí, KNC, un 14% también, igual, un dibujo muy, muy similar, ¿qué más tenemos por aquí? Es interesante, TIA, HDX, IOTX, un 12,55, Trias, un 10,85, a ver si rompe ese bivotillo que teníamos ahí marcado, todavía no lo ha conseguido romper, siguen y lo vamos a estirarle un poquitito, STX también, un 10,53, bastante, bastante bien, por la línea verdecita que tiene que romperla, TAU, otra de las que, bueno, pues deberían hacer algo este ciclo, un 9,80, IOTX, un 10,44, PP, bueno, yo lo he dicho 20,000 veces, ¿no? Cualquier compra por debajo de la zona entre estas dos líneas es una oportunidad de compra, evidentemente, no desde la mecha, pero desde el cuerpo hasta cuerpo, estamos hablando de un 23,5% ya solamente en estos 10 días que no está nada mal y lo que queda, tenemos por aquí 6, Arbitrum, también un 8,45, muy bien, VRA, Melon, un 8,17, fantástica, STORG, también Ordi, IOP, un 7,28, Coti, subiendo un 7,18%, AVAX, otra, y ANKR, un 7%, así interesantes, no les pido ningún análisis, pero bueno, Solana, bueno, cuidado con Solana porque en el momento que explote ya sabemos lo que hay y qué le falta para explotar esta línea de tendencia, vale, esta vamos a quitarla, esta línea de tendencia en el momento de la pase actualmente más o menos en zona de 156, 155, vale, bueno, pues cuidado porque va a dar cosas muy, muy, muy interesantes, vale, no os lo perdáis, insisto lo que siempre, Solana, entre las dos líneas verdes, entre 125 y 116, cualquier compra es excelente, vale, nada más, tenemos por aquí también Aave, que también otro 6%, lo está haciendo muy bien, lleva una carrerita bastante interesante en las últimas semanas, que ha recuperado mucho del camino perdido, IOTA, un 6,15, está fatal, fatal, las cosas como son, está muy, muy mal, aún así, bueno, creo que a su máximo volverá, a este máximo anterior, y eso significaría un 214%, yo creo que irá bastante más arriba, pero bueno, entonces es lo que hay, esa es la realidad actual, bueno, ya estamos aquí en la zona del 5% con los Axis, Shares, SLPs, también están por ahí, Neblios, los cómodos, también un 5,20, igual, una zona muy baja, debería estar mucho más arriba, pero es lo que hay, One un 5%, Harmony, Ondo, 5%, Ondo está en una zona, en el momento que rompa esta zona de resistencia y esta línea de tendencia, fijaros que tenemos aquí un 38%, muy, muy bueno, y hasta máximos, otro pedizco importante, Shiba, 3,4 de lo mismo, otra de las que tiene una comunidad brutal, no se ha ido a mínimos ni nada, como han pasado muchas, se ha venido simplemente a toda esta zona de acumulación, se ha quedado por encima de ella, perfecto, cuando vuelva, solamente la vuelta a máximo, estamos hablando de un 213%, estamos hablando de cosas muy, muy importantes, muy interesantes, muchas altcoins, Bitcoin Cash, también un 5%, tremendo, esto no deja de ser una corrección, una banderita de corrección, ¿vale?, de todo este subidón, mirad lo que hizo, subidón, banderita de corrección, horizontal, subidón, banderita de corrección, ahora está en una zona más o menos horizontal, en cuanto la rompa, pues ya sabemos dónde nos vamos, o creemos dónde nos vamos, no sabemos nada, en realidad. vale, INJ también lo tenemos por aquí, Bitcoin Cash, RUNE, y bueno, pues ya estamos por debajo del 5%, que Melos también está haciendo un 4,5%, fantástico, poco más que añadir, chicos, de verdad, que está el mercado muy, muy bien, vamos a ver qué se sostenga y durante cuánto tiempo se sostiene, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un pequitito de liquidez y ir recuperando capital a medida que el precio sube, mi confianza baja y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.